La valiente Paola se va a aventar al río No, no tiene guantes para que me ponga así Yo te presto los míos Oh, ok Trata de irte sentada Si caes acostada te vas a dejar la cabeza en el agua Eres mi héroe, Paola Aviéntate Agárrate fuerte, Paola Fuerte, fuerte Avientala bien David, no la vas a romper un hueso One, two, three Te mojaste Te mojaste Oh my god